¿Qué onda giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez una nueva reacción del bandanero y soy tan, pero tan, tan, tan miserable que acabo de poner el video y vi el título y me lo olvidé o sea, no sé a qué voy a reaccionar, o sea, ya en el título lo están viendo, pero yo ahora que estoy grabando me olvidé el título, soy un desastre para que se hagan la idea de lo que soy pero bueno, poco más que decir, antes de empezar te voy a pedir que me sigas en mi Instagram y que te suscribas si no estás suscrito, si querés, no, no muerdo, subo videos todos los días o eso intento, pero nada, también pueden recomendarme y ver el video que quieran ya saben mis suscriptores que lo que me mandan yo lo reacciono, he reaccionado a toda cosa aparte pero bueno, vamos a ver este video, tururú, me voy a poner arriba, porque lo valgo, porque siempre arriba a la derecha arriba, porque soy derecha, ojalá que se dé golpe a usted bueno, no hablemos de política, vamos a reaccionar a esto ¡Bobby! ¿Querés romperme los huevos ahora? ¿Así cuando me clavo a tu madre me dejás tranquilo? ¡Ya puedo! ¡Deja de puta al papá! ¡La puta madre! ¡Es que van a volver! ¿Veo gente muerta en ese video? ¡Más bien! ¡Loquita! Es como... ¡Perdón! ¡Aló! Un pequeño corte Es como... Cuando alguien dice, más bien, es obligación Es un... Como un mandamiento de decir, loquita Nomás quería aclarar eso ¡Loquita! ¡Ay, como me pica la concha! ¡Aló! Tienes el pelo igual Ahí va nuestro lazo ¡Mierda, concha tenida! Estaba pensando lo mismo Te juro ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No, profe! ¡Mi mamá me dijo que vuelve! ¡Me cago con el culo! ¡Yo no puedo creer, Edward! ¡Que soy trolazo o mierda! ¡No! ¡Que vuelve, vampiro maricón! ¿Quién vuelve? ¡Pachín! ¡Le mandé un tec! ¡No! Radio Garca huele Ahora me acuerdo el título ¡Mario Gorka! ¡Mario Gorka! ¡Mario Gorka! ¡Mario Gorka! ¡Mario Gorka! ¡Mario Gorka! También conocido como... El programa de Radio de Gordo de Chupapija Ahora Miami Eso es una hora más que en Argentina Pero bueno, cortito el video, sí No sé, me pintó reaccionando Ya que estaba por ahí, nunca lo vi Y igual, sí Tipo, hoy en día, 2021 Justo ayer, creo que fue El banalero estaba haciendo un vivo en Radio Arca Así que nada Si se pasa por su canal, le avisa No sé cuándo los hace Pero debería unirme a uno Y escribir algo A ver si alguien me reconoce en el chat Pero no creo Porque está lleno de gente hablando Pero bueno Poco más que decir Me despido Videos en pantalla Si quieren comentar algo Darle like Se agradece Y nada Les deseo un buen día Tarde o noche Lo que les venga Y nos vemos la próxima ¡Chau!